El consumo de nueces podría ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Los científicos hallaron que quienes consumían una bolsa pequeña de nueces al día redujeron 7,4% sus niveles de colesterol. Por eso creen que las nueces ayudan a prevenir la absorción del colesterol, de modo que estos alimentos deben formar parte de una dieta sana. El colesterol es una sustancia que produce el hígado a partir de los alimentos grasosos que comemos. Aunque es muy importante para el funcionamiento normal del organismo, los niveles excesivamente altos de este elemento en la sangre pueden tener efectos graves en la salud. La evidencia científica demuestra que los altos niveles de colesterol pueden causar estrechamiento de las arterias y aumentar el riesgo de un infarto o un derrame cerebral. También se ha demostrado en el pasado que el consumo regular de nueces o frutos secos tienen beneficios para la salud porque estos productos son ricos en proteínas, ácidos grasos insaturados, fibras, minerales, vitaminas y otros compuestos como antioxidantes y fitoesteroles. Las personas involucradas en un estudio consumieron en promedio 67 gramos de nueces al día durante un periodo de entre 3 y 8 semanas. Y además de mejorar los niveles de colesterol, las nueces redujeron la cantidad de triglicéridos, otro tipo de grasa en la sangre que también ha sido vinculada a enfermedades coronarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!